En este video tutorial vamos a aprender a crear un sistema de base de datos para una biblioteca Pero antes de realizar dicho sistema vamos a describir un poquito todo el proceso que se debe seguir para desarrollar dicho sistema Muchos de nosotros nos vamos de frente al paso 4 que es la codificación de prueba Por eso es que muchas veces no nos sale nuestro sistema de base de datos correctamente Lo primero que vamos a hacer va a ser documentarnos Una vez que hayamos establecido contacto con la empresa vamos a tener que acceder a su documentación Imagínate que quieres hacer un sistema por ejemplo para administrar su personal Entonces en ese caso tendrías que documentarte con el reglamento interno, la descripción de los cargos O algún documento que describa las actividades de los trabajadores En el segundo paso vas a tener que observar dicho proceso Vas a ir a la empresa y vas a observar como es que se realiza la actividad antes de que hayas implementado tu sistema El objetivo de este proceso es vivir la actividad en si Y en este proceso observarás los errores y o mejoras que puedes lograr tu con tu sistema de base de datos o informático En este paso vas a determinar las entidades que van a formar parte de tu sistema Ahora, justo en este segundo paso vas a determinar algo que es bien importante para el futuro de tu sistema informático Que es la estrategia que vas a seguir Muchos sistemas sirven para lo mismo Pero unos tienen mejor estrategia que otros Y de ahí su efectividad En el tercer paso vas a empezar a describir lo que tu ya has planificado en el segundo paso Ya has formado una idea en el segundo paso y en el tercero vas a empezar a plasmarlo en papel Vas a pasarlo por escrito o a partir de diagramas Y estos diagramas son importantes para realizar la codificación Si te salteas este paso va a ser muy probable de que tu sistema no cumpla los requisitos para hacer un buen sistema de base de datos Y desde luego que antes de crear la base de datos También te va a servir para determinar una buena relación entre las entidades Y que esto va a lograr la buena construcción de tu base de datos Yo lo divido en dos partes La primera va a ser la diagramación de actividades En la cual vas a utilizar grafos Para la descripción de las relaciones y la descripción del diseño de los formularios también Aunque los formularios los vas a poder realizar después de la codificación Porque siempre hay algunas variantes En un segundo paso vas a determinar la descripción de las entidades La creación escrita de una base de datos simulada Aquí vas a determinar los campos y los registros ficticios de tu base de datos Ahora si, una vez que hayamos hecho eso Recién vamos a pasarnos a la codificación de prueba Para esto vamos a trabajar un gráfico UML Vamos a describir un poquito el sistema de una biblioteca Dentro de un sistema de biblioteca vamos a encontrar los libros Y los pedidos que vamos a realizar La estrategia que vamos a utilizar es simple Solamente vamos a basarnos en torno a la entidad pedidos Pero vamos a chequear primero la entidad libros En el caso de la entidad libros vamos a coger por ejemplo el código, el título, el autor El área, la descripción y el año de edición de ese libro Al momento de hacer el pedido vamos a coger por ejemplo el nombre de usuario El código del usuario, el tipo de usuario La fecha en que ha sido pedido y la fecha en que se va a entregar Así como el título del libro Dentro de la tabla pedidos o a partir de esta tabla Se van a derivar dos tablas adicionales En un primer caso se va a derivar por ejemplo la tabla libros pedidos Que va a ser el registro de los libros que ya han sido separados por algunos usuarios En ese caso vamos a coger solamente el código del libro, el título, la fecha de pedido y la fecha de entrega En esta tabla va a tener que ingresar el administrador Para hacer la verificación de la disponibilidad del libro También a partir de la tabla pedidos Vamos a obtener esta tabla derivada que son los registros de los usuarios En este caso vamos a trabajar con el código del usuario, el nombre, el código del libro que ha sido registrado y la fecha en que ha sido pedida Una vez que hayamos hecho esto Ahora vamos al siguiente paso que va a ser la parte descriptiva Por ejemplo en nuestro sistema En el caso de la entidad libros Va a ser una entidad principal pero de almacenaje pasivo Eso quiere decir que en el momento de realizar nuestro sistema de base de datos Esta tabla ya va a estar llena Es decir, no lo vamos a rellenar continuamente ni eliminar También nos va a servir como una tabla de búsqueda Dado que el usuario va a ingresar en esta tabla Y aquí es donde va a realizar la búsqueda del libro La entidad pedido Que también va a ser una entidad principal Pero de almacenaje activo Eso quiere decir que en esta tabla vamos a llenar continuamente con información Así como eliminar continuamente la información de esta tabla Vamos a observar en el caso del campo código por ejemplo Que vamos a ir agregándole el tipo texto Y que en Power Builder que es el programa que vamos a trabajar luego Va a ser de tipo char El tamaño es muy importante Dado que si describes bien el tipo y el tamaño Te va a servir también en el caso de que establezcas relaciones Por ejemplo La entidad pedido Va a jalar el campo título del libro Así como el código del libro Y en este caso vas a tener que determinar El mismo tipo Y el mismo tamaño Para que tu relación sea correcta De la misma manera vamos a tener la entidad libros pedidos Que va a ser una entidad derivada Tanto de la entidad libro Como de la entidad pedido Y que además de ambas entidades Se va a derivar de la entidad administrador En libros pedidos Vamos a determinar el código del libro El título del libro La fecha de pedido Que es de tipo fecha Que en el caso del Power Builder Es date o date Estos cuatro registros Los vamos a obtener a partir de la tabla pedido Y el quinto Va a ser a partir de la entidad administrador Que lo vamos a desarrollar en forma automática El almacenaje de esta tabla Se hará en forma automática Desde las tablas pedido y administrador Eso quiere decir que cada vez que llenemos La tabla pedido Automáticamente se va a rellenar esta parte de esa tabla Una vez que hayamos hecho todo esto Ahora si vamos a pasarnos a la codificación en si del programa En esta parte ahora vamos a ver como realizar la codificación Pero déjame explicarte lo que va a venir después Hasta este video solamente vamos a ver la creación de la base de datos Que por lo general puede ser en Access, en SQL O en ASA, Adaptive Server, Anywhere Que viene con el mismo Power Builder Que es lo que voy a trabajar Pero también se puede hacer en cualquiera de ellos Si has trabajado en SQL Te vas a dar cuenta que es similar al ASA Que viene con el Power Builder En el siguiente video vamos a ver las relaciones de nuestras tablas La creación del entorno y el diseño de los formularios en el Power Builder En el tercer video vamos a ver la estructuración del sistema De integración con la base de datos Cómo conectarnos a la base de datos y hacer el llamado El relleno de los registros Y en un cuarto video vamos a ver la puesta en prueba En marcha o el prototipo con el que vamos a trabajar Es decir, el resultado final Vamos a la creación de la base de datos Vamos a ingresar a Power Builder Y lo primero que vamos a hacer es darle clic al botón Database Que es este de aquí, este botón verde Le damos un clic Y en esta opción ODBC Vamos de frente a la última parte Vamos a tratar de conectar o desconectar lo que no nos sirva Por ejemplo en este caso tengo una base de datos conectada Le damos clic derecho, Disconnect Para desconectarla Vamos a Utilies Y le damos clic a la primera opción CreateASA Que es la base de datos con el que trabaja el Power Builder Nos vamos aquí a Database Name Le damos un clic Y vamos a empezar a ordenarnos en este caso Voy a trabajar por ejemplo en el escritorio Y lo primero que voy a hacer es crear una carpeta Y ahí vamos a guardar todo Control Shift N Creamos una nueva carpeta y le ponemos por ejemplo SB SD Biblioteca Ingresamos a la biblioteca y le ponemos un nombre Le damos Enter En la parte superior podemos determinar el nombre del usuario Que en forma predeterminada viene de BA Y el password que viene en forma predeterminada como SQL en mayúscula Podemos cambiarle esta opción pero vamos a dejarlo así Le damos ok Y automáticamente el programa va a empezar a crear nuestra base de datos Esperamos un momento Y ahora lo que vamos a empezar a hacer es crear nuestras tablas Observa que ya está la base de datos que hemos creado Ya está con el check Eso quiere decir que estamos conectados Le damos clic derecho en Tablets Table Le damos a Nueva Tabla Y lo que nos va a pedir el sistema es Es la codificación de los campos Empezar a introducir las columnas de nuestra tabla En este caso vamos a trabajar con libro Que es código Observa que podemos apoyarnos Con el material que ya hemos trabajado anteriormente De ahí la importancia de este tipo de material Vamos a código Presionamos Tab De tipo Char Lo dejamos a 6 Tal y cual lo hemos hecho anteriormente Con Tab podemos seguir pasando Luego nos vamos a título Tab Char Lo dejamos a 20 Aunque puede ser 30 también Bueno vamos a dejarlo a 20 Nos vamos a autor Lo dejamos en Char también A 40 Y así vamos a ir colocando el contenido Que hayamos puesto en nuestra tabla Vamos a descripción Lo dejamos a Char también Tamaño 50 Vamos a edición Lo dejamos en tipo Date Presionamos la tecla de A Presionamos la tecla de A De A Y automáticamente nos vamos a Al tipo Date Area Tab Y vamos a darle tipo Char Presionamos la C nada más Le damos 20 Y listo Empezamos ahora si a guardar nuestra información Le damos clic al botón guardar Que es este de aquí O simplemente control S Le damos nombre a la tabla Que en este caso es Libros O Libro Le damos OK Una vez que hayamos creado la tabla Vamos a darle clic derecho En el área negra Le damos a New A Nuevo Y Primary Key O Clave Primaria Seleccionamos la clave que vamos a utilizar Como primaria Y lo vamos a guardar Va a aparecer automáticamente Este simbolito Que es nuestra clave primaria Si queremos empezar a ingresar los registros en la tabla Simplemente nos vamos aquí En la posición de la tabla Le damos clic derecho Edit Data Y podemos darle a Grid A Tabular o Free From Cualquiera de ellos Para empezar a completar los registros Pero para nuestro caso No lo vamos a hacer Puesto que vamos a trabajar con el mismo Power Builder Para volver a crear las otras tablas Vamos a darle clic derecho en Tablets Con Tabla New Table Y vamos a empezar a codificar O a introducir los campos Para las siguientes tablas Para las 4 o 5 que hayamos determinado Hasta aquí viene la primera parte